Vale, que lo dejamos aquí, ¿no? A ver... Esta magia era como un power Yo arriesgo a este porque así... Mira, voy recuperando... Wow Uh, uh, quieto, parado, ¿eh? Vale Los murciélagos no le hacen nada a este Eh, que me vaya por debajo Me puteo bastante, ¿eh? Eh, claro, es que el ataque solo va para arriba Vale, a ver... Y ahora... Una putada muy gorda A Miriam le debería de cambiar la habilidad, ¿eh? Porque Miriam tiene una habilidad que... El cuchillo hacia delante no me va tanto Ah, ese... Oh, cuidado No se ha cogido ¿Por arriba? Eso... Eh, la lamparita verde, ¿qué hace? Ah, vale Es para este Creo que vuelve más por abajo, ¿no? Voy a pasar de lo que me diga el pavo este Perfecto Yo eres gilipollas Eres gilipollas totalmente Igual tenías que abrirlo por arriba Ya he perdido El... El primer... El primer saco de boxeo He perdido Vale Salta bien, ¿eh? Por favor, Miriam Uh, cuánta vida Espera Qué hijo de puta es, ¿eh? No voy a tocar... No voy a saltar ahí Porque igual seguro que salto Me toco la... La cosa verde esa La naranja verde esa Y me como tres pares de cojones ¿Hay algo aquí? No Qué raro Como se nota que es menos difícil este juego Bueno, que también lo estoy jugando casual Pero que aún así, aunque sean casual No sé Aunque sean casual No sé Mucho... Más fácil que un Castlevania antiguo, tío Y eso se nota Porque vamos Que se nota La dificultad aquella Vaya, hombre No fallé Uh, no fallé ¿Qué es? Podría acercarse O sea El juego también es un poco generoso Porque se podría acercar Podría tocarme Podría joderme Porque tocándome todo el rato Me podría quitar la... La vida muy rápidamente Pero no lo hace O sea, el juego en general es un poco bondadoso Me dice que voy a por Ae Pero... O por una... Te voy a hacer caso, ¿vale? Ah, no puedo No tengo a Lucardo, ¿no? Voy a ir por el lado Más peligroso ahora Sin a Lucardo Un poco cabrón, ¿eh? El gato No sé si es un gato No tengo ni idea de lo que es eso Pero... Me ha puteado muy gordamente No, gracias Eso no me gusta No puedo ir... ¡Oh, oh! ¿Qué demonios? Era eso, tío Por arriba No me gusta eso, naranja, tío Ahí está Igual debería saltar, ¿no? Cuando hace eso Porque me estoy comiendo Unas hostias muy gordas Hijo de puta No me da tiempo O usar la habilidad No sé, ¿eh? La guadaña está bastante bien No, sé que no Lo siento, amigo ¿Te vayas a ir? ¡Ajá! Bueno ¡Cuidado! Mierda Esa se mueve Esa se mueve Esa cae Ya estoy viendo Cual cae Lo siento, minino ¡Cablo! Porque hay algo ahí Vaya, hombre No me lo creo Es que el brujo Esa... Alfred es el mejor, tío Tengo que aguantar a Alfred Lo mejor que pueda No me jodas, tío No me jodas Que no lo hago Porque ni Alfred Ni... Ni Alfred Ni el otro Van a saltar bien, tío No me jodas Me va a joder, ¿eh? Porque estos no saltan, tío Vaya, hombre Como un justo van, ¿eh? Bueno, algo de vida tengo Ahora como venga el jefe No lo hago ni de palo Bueno No voy a hacerlo ni del palo Ni aunque tuviera toda la vida ¿Con solo un personaje? Pues ya puede ser un jefe Un jefe fácil ¿Eh? ¡Coño! Una conejita, chaval Playboy Mierda Voy a usar la habilidad ¡Oh! Me mata Voy a usar mucha habilidad Ya verás Esa magia está un poco rota, ¿no? Un poquito rota igual Está esa magia, ¿eh? Bueno, tío ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Soy gilipollas Se me han muerto Todos Bueno, ¿desde dónde empiezo? Milagro ¡Oh! Pero me han quitado La mejor técnica del otro ¡Pero bueno! ¡Uh! ¡No! Paso Mira, paso Ahora me muero otra vez Esto con tos, ¿eh? Vale Vale Me he querido morir otra vez Porque Mierda Perfecto Eh... Joder, macho Es que me lo dejan mal, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! Bueno Me necesito mucha habilidad O sea, mucho de esto Y habilidades buenas Va a llegar el jefe Y no voy a tener La verdad Bueno, la de hielo No me hace mucha ilusión Pero bueno Hijo de su puta madre Se paró de ahí Ok Necesito eso Bueno, la de fuego Es que igual la de fuego Es mejor que otra cosa Voy a hacerte caso Te voy a ir por ahí Que he ido por un lado más ¡Eh! Cabrón Eh, pero bueno ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha febado con el lucardo, tío? Vale Vale, si salto por encima No me dan No me dan Pero a la siguiente alucardo Se muere Que no es alucardo, ¿eh? Pero bueno Muy bien Eso No me lo he visto venir Literalmente No me lo he visto venir Vaya Lo que menos quería Hostia Me lo he cargado Un golpe, tú Yo sé también, ¿eh? No, tío El doble no Y ahora viene el jefe Mierda La peor habilidad Contra el jefe Oh, la jefe ¡Oh! Estoy contento De broma Hostia, ¿eh? Esta también sale Era una vampira Vale Esta hay que saltar Y golpearla, supone Un poquito tramposo Eso, ¿eh? A ver Vaya Hija, de verdad Mierda Nada Hasta que no le pide el truco otra vez Esto Hasta que no le pide el truco Va a ser que nada Mierda Me equivoqué No le he golpeado Nada, ¿eh? O sea No le he golpeado Lo que es Poco y nada Me cago la hostia Nada No le he golpeado Poco y nada Tengo habilidades de mierda Vamos a ver si con estos Me lo venzo Porque Ahora con el viejo Al menos tengo el de fuego Esta se ha complicado Esta pantalla Se ha complicado muchísimo De golpe, ¿eh? O sea Imaginaos En veterano, tío No sé cuándo hace la técnica La onda de la técnica, tío ¿Ya está? ¿Ya? No No Va a hacer la técnica Esa es la técnica especial Vale, ¿cómo se esquiva eso? Vale Pero pregunta al millón O sea ¿Tienes que usar a uno de carnada Para matar Para sobrevivir A la última técnica De algún bicho? Porque hay algunos que vale Se esquivan Pero cómo se esquiva un Un tornado Que abarca Todo el edificio Bueno, todo el edificio Toda la habitación En este caso Me da que van a ser Ocho pantallas Así que No sé cuánto ha durado este Hay que hacer un recorte Así que Vale, nada Mis felices y felinas Vamos a dejarlo aquí En este episodio Que se está complicando Un poquito cada vez más Ah, bueno Es que mira Ahora tengo más fuerza Me imagino que más adelante Me encontraré el segundo poder De fuerza Seguramente Pues nada Mis felices y felinas Lo dejamos aquí ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo De Blonstain Que cada vez se complica más No es que no me guste eso Me gusta un poquito Un poquito de dificultad Pero un poquito de dificultad Justa Porque ha habido momentos En los que los saltos Y eso Hostia, milimétricos Como aquella, macho Como aquella Así que nada Nos vemos ¡Suscríbete!